Ok, Shalom, Salam, bienvenidos a todos. Habla Alonso de la Sociedad León Trio Yuda. Entonces, lectura semanal Rastafari número 47, titulada en el español He Aquí, en el Etiopí, en Nejo, en el hebreo Ra'a. Entonces vamos a empezar con, bueno, primero vamos a mencionar qué lecturas se requieren dentro de esta porción de sábado, número 47, titulada He Aquí, y que le pertenece al sábado de agosto 15 al 16 del año 2014. Entonces, en los primeros cinco libros del Viejo Testamento, en otras formas reconocido como la Ley de Moisés, se requiere el libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 26, finalizando con el capítulo 16, verso 17. Dentro de los profetas se lee el libro del profeta Isaias, capítulo 54, verso 11, finalizando con el capítulo 55, verso 5. Para el Nuevo Testamento, leemos el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37, finalizando con el verso 52. Entonces, ok, Ra'a, hemos hecho la conexión de Ra'a y Re'e, y, ¿cómo se dice? Ra'a, de Egipcio, del Antiguo Egipcio, y el Sol, y el Ojo de Ra'a. Entonces, como hemos hecho esas conexiones, y aquí nos aparece como el título en el hebreo de esta lectura semanal número 47, el título aparece como Ra'a, es obvio que existen unas conexiones entre el Antiguo Egipcio, y lo que son las santas escrituras o sagradas escrituras. Antes de que necesariamente expliquemos eso, vamos a empezar a utilizar lo que es el Blue Letter Bible Dictionary, un diccionario en el Internet que nos da las concordencias y el lexicon strong, la definición o traducción de las palabras del hebreo al inglés. Entonces, para Ra'a tenemos que es la traducción que en el español se ha utilizado de forma de E aquí, entonces es el Ver, el Ra'a, el Ver, pero cada vez que se utiliza esta palabra Ra'a contiene diferente contexto, y los contextos los vamos a compartir porque tienen bastante significancia y relevancia a nuestros estudios. Entonces, no solamente es el Ver, pero también el Ver, la cara del Rey, entonces del Re'e, o del Ra'a, del Ra'a, y dicho de sus ministros, quienes han recibido su presencia, y Juan nos dice, el ver la cara de Dios, el ser admitido, o el ser, el confesar, o el declarar, el amén, el fiel y verdadero testigo del ver a Dios. Entonces, dice, vamos a continuar, dice aquí, el gozar de la luz, el vivir, el mirar es usado para el gozar la luz, el vivir, el mirar el sol. Igual nos dice aquí, a ver, igual después la visión. Habiendo visto a Dios, el mirar, la vista, el ver, el buscarse, podría decir, a ver, vamos a ver qué más nos indica aquí, el estar satisfechos con la vista. Vamos a repasar rápidamente aquí, a ver qué más nos, el respetar, el tener, el considerar, se podría decir, no estamos seguros si esa fue una buena traducción, pero sin embargo vamos a continuar. ver, el ver sobre todo, el proporcionar cuidado, incluso el proporcionar a quien sea, el proporcionar para uno mismo, el ver por alguien más, pues sería un ejemplo, el ver por el cuidado de una persona, del hijo o algo así, el escoger, vamos a ver, vamos a ver qué más dice, nomás queremos compartir todas estas diferentes maneras que se puede utilizar esta palabra, entonces tiene mucha significancia, y pues el percibir, el entender, el aprender, el conocer, el saber, el ser visto, el dejarse ser ver, el aparecer, el enseñarse a uno mismo, el ser visto, el causar uno que mire, el enseñar, el causar a uno que tenga una experiencia, el causar que goce uno del bien, a ver, qué más dice, el ver uno al otro, y entonces con eso finalizan las diferentes formas en que se puede utilizar la palabra Ra'ah. Ahora vamos a regresar a un punto muy importante, es muy clara la conexión del antiguo egipcio y las escrituras, la Biblia, pero no debemos de confundir las cosas. Claro que todo tiene que ver con el antiguo egipcio porque en los profetas el más alto nos ha dicho que él ha llamado a su hijo de egipcio, incluso cuando se le aparece el ángel a José en el sueño, le dice que huya a Egipto porque hay ciertos que quieren lastimar o matar al pequeño Jesús en ese tiempo, y entonces huye y se lleva María y Jesús a Egipto. Y entonces cuando se le aparece el ángel y que avisarle que ya está seguro que salga de Egipto, que aquellos que lo querían lastimar ya murieron, entonces sale su hijo de egipcio. Las civilizaciones empezaron, iniciaron al lado del río Nilo de África, en otros tiempos reconocido como Etiopía, África reconocido en los tiempos antiguos como Etiopía. Entonces todo tiene que ver con, todas las escrituras tienen todo que ver con la cultura africana y mayor parte de las escrituras toman parte en África, en otros tiempos reconocido como Etiopía. Ahora tenemos que establecer esta fundación, esta base para que no confundan las cosas, porque todos aquellos quienes toman parte en la agenda satánica, que básicamente está compuesta de todo, todo lo que niega la verdad, y por lo regular, y desafortunadamente todas religiones que existen sobre la tierra toman parte en esta agenda satánica, en el rechazar la humanidad del verdadero Cristo Jesús y la manifestación de Dios como hombre sobre la tierra, en la persona de Etamao y Ha'el Selassi. Entonces, desafortunadamente, pero es la verdad, entonces todas estas gentes, incluso aquellos artistas o aquellos psiquéticos, o como se quieran llamar, van a utilizar. Ellos no, porque tal vez lo hacen en ignorancia, pero las fuerzas demónicas que lo poseen para meterles esas cosas en las cabezas van a intentar alejar a algunos con el error en razonamiento presentado en la forma de que, oh, entonces cristianidad no existe en realidad porque todo pertenece al antiguo egipcio. Eso es incorrecto, es un error en el razonar. No, en inglés sería un error en la lógica, siendo que no es que la cristianidad fue robada de la mitología egipcia, sino que la mitología egipcia está compuesta de una confusión de lo que es cristianidad, igual que como hoy en día encontramos en los Estados Unidos y por causa en el resto del mundo, en más de 30.000 diferentes sectos o grupos de formas de cristianidad, confundidas todos en su misma confusión, igual era el caso en el antiguo egipcio. Por eso es que en el libro de revelaciones se nos introduce la idea del egipcio espiritual, donde la verdad, todos tienen unas pequeñas partes, pero todos en gran parte están confundidos más de lo que sus cabezas pueden contener. Entonces, es la misma historia antes que hoy en día. Y eso no quiere decir que la verdad en Cristo Jesús no es verdadera, sino que es que a algunos no se les ha dado para recibir la completa verdad. Y para aclarar todo esto, tenemos que reconocer quién escribió los primeros cinco libros del Viejo Testamento. En otras formas, reconocido como la ley de Moisés. Moisés, él mismo las escribió. Moisés creció en el palacio, en la casa del mismo faraó, enseñado por los mejores maestros, instructores, posiblemente atendiendo las... no, seguramente fue a todas las universidades más prestigiadas que Egipcio, que era el centro del mundo en ese tiempo, podía ofrecer. Entonces, siendo un hebreo, creciendo en la casa, en la misma casa del faraó, Moisés fue aprendido en toda la sabiduría, en todo el conocimiento de los egipcios. Y tenemos que recordar quién escribió el Viejo Testamento, los primeros cinco libros, Moisés. Entonces, claro que todo tiene que ver, pero la diferencia es de que Moisés, después de haber matado al egipcio, huyó y huyó a las tierras de Medina. Medina siendo una provincia de Etiopía. Moisés, en la provincia de Etiopía, reconocida como Medina, se casa con una Etiopía, Zephor. Entonces, en esa estancia de Moisés, Moisés reconoce y aprende, se le demuestra y se le enseña la mitad de la historia que jamás había sido enseñada en Egipcio inferior. Moisés en este tiempo ya está habitando en las tierras de Egipcio superior, que viene siendo hacia el sur, sin embargo, superior en altura, en las altas montañas de Etiopía. Y entonces, lo que había en la educación que había hacia el norte, en Egipcio, donde están las pirámides y donde se encuentra el Egipcio, el Egipto moderno. No había más que confusión, así como en Babilonia, en confusión, en Estados Unidos hay 30.000 diferentes formas de cristianidad, todas jurando que son la verdadera cuando juran alianza a su religión y no a la palabra y no al mismo Dios, quien deben adorar si no adoran a la religión sin saber por qué, no más ciegamente porque les ofrecen cualquier tipo de comodidades, lujos, ventajas, una idea de superioridad a la otra y el hombre cae en tentación, queriéndose exaltar de los demás de alguna forma y pretendiendo recibir algo que no ha recibido. Entonces, la misma historia, nada ha cambiado, pero tenemos que establecer el hecho de que cristianidad, verdaderamente practicada, siempre ha existido desde antes que las cosas hayan sido, porque lo que es siempre será y siempre ha sido, y es, incluso en este mismo día. Entonces, Moisés habiendo recibido la mitad de la historia que no se sabía o que tal vez estuvo confundida en Egipcio inferior, hacia el norte, entonces como Rastafari regresando a Etiopía al principio de la civilización, al principio de la humanidad, donde el primer hombre fue creado, entonces nosotros tenemos un entendimiento completo y mucho más exacto, perfecto. Bueno, tenemos un completo entendimiento, no hay otra manera de explicarlo. Cuando vas a la semilla que eventualmente crece raíz y que brota fuera de la tierra, eso es lo que Moisés entendió, habiendo recibido la mitad de la historia que no se sabía en Egipcio y por eso, sabiendo eso, uno va a su gente y les dice salgan de la confusión, están atados a la voluntad de hombres que los tienen presos, haciendo cosas que no sirven de nada, utilizándolos como sacrificios para obtener sus deseos personales o sus, para ser, o sea, utilizando la gente no más para que sean su energía, su economía y ellos vivir las vidas de lujos que tanto desean, manipulando a las masas, a las multitudes, con sus falsas enseñanzas y su, la contaminación que le han dado al buen nombre que es Cristo Jesús, pero pues aquí Rastafari es, por eso es que ha manifestado en este nuevo nombre que al cabo es al otro, el otro lo contamina en diario, haciendo los terribles actos y crímenes, crímenes contra la humanidad, los más peores, los más feos, crímenes contra la humanidad en el nombre de aquel que dicen ellos seguir, pero pues es confusión, siguen algo en vano, algo que no existe, ese Jesús Cristo con ojos claritos, azules, pelo rubio o de oro o amarillo, lacio, nunca existió. Bueno, si alguien existió parecido a él es César Borges, el hijo del, el hijo elegítimo del supuesto papa Alexandro el sexto, entonces si alguien existió por esa apariencia es él, pero no el verdadero Cristo que lo han rechazado y lo han reemplazado con imágenes corruptas y pues creado esta imagen de vivir, esta manera de vivir parecida a una bestia en donde la muerte se acepta y no se, y no se, no se, pues donde la muerte es aceptable en esta adoración a la muerte que son las cristianidades que encontramos, entonces tenemos que saber todo esto para entender que no se vayan a apartar de la verdad creyendo que entonces Cristo Jesús no existe o no es verdad porque hay semejanzas entre el antiguo egipcio y la cristianidad. Egipcio solamente igual es una colonia de Etiopía, la verdad surgió, nació, rotó de Etiopía desde el principio igual que el primer hombre y entonces con el tiempo las cosas se perdieron, conocimiento se perdió, sabiduría se confundió y tenemos lo que se reconoce hoy en día como la mitología egipcia, no hay que ir más allá de eso, el hecho que tenemos los primeros cinco libros del viejo testamento escritos por Moisés es suficiente testimonio y por eso es que tenemos estas conexiones como la lectura semanal Rastafari número 47 titulada en el español He Aquí y la conexión con el Ra-A, con el Ra, con el ojo del Ra, el egipcio ojo del Ra, pero en realidad en la confusión solamente es una manera de explicar a través de hieroglyphics y no estamos seguros cómo traducir eso, pero una palabra en pintura, en dibujo, entonces una manera de enseñarle a aquellos no conocidos en las letras, pero pues continuamos y creo que debemos de, bueno el primer verso dentro del libro de Teotronomio capítulo 11 verso 26 que inicia el sábado, la lectura del sábado perteneciendo al agosto 15 al 16 2014, leí He Aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldad, disculpen, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición, la bendición si oyere, si escuchan, si escuchan, si prestaran oído y pusieran atención, es el precio que debemos pagar y no que cierren sus oídos nomás porque no, mi religión no permite eso, pues tu religión no es Dios, decidete o sigues al verdadero creador de todas cosas o adora a tu religión, pero el verdadero Dios todopoderoso y ajo el ojín nos indica aquí que debemos escuchar antes de juzgar incorrectamente, entonces de hecho eso tiene todo que ver con el título de esta porción semanal, el ver, el conocer Dios, no nomás escoger un Dios porque ciertos tipos te tocaron en tu puerta y te convencieron con palabras falsas, eso no es conocer, es el saber, el ver, el buscar, si alguno cree que lo que uno dice hoy este día delante de ustedes es falso, investiguenlo, no nomás lo rechacen porque su religión dice esto o el otro, el más alto debe ser buscado y aquellos quienes lo buscan demuestran a través de sus acciones quererlo con todo su corazón y alma, aquellos que hacen eso son dispuestos a crucificar su alma y poner en la cruz o martillar a la cruz lo que tal vez uno, sus sentimientos, sus emociones, sus, todo lo que este mundo ha creado, eso es amar al más alto con todo tu corazón, estar dispuesto hasta crucificarlo para llegar a la verdad y eso es lo que es necesario, o sea olvídense de todo lo que creen que sepan porque no lo sabemos, hemos sido engañados nosotros igual que el resto del mundo pero el primer paso para recuperar de una adicción dicen que es confesar que uno la tiene verdad, entonces debemos de confesar que tenemos un problema y mover adelante en resolverlo, entonces continúan, disculpen, continuando dice y la maldición si no oyeres si no oyeres los mandamientos de Jehová, de Yahweh, de Javir, vuestro Dios y os apartarais o se apartaran del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habías, que no habían conocido y será que cuando Jehová, Yahweh, tu Dios te introdujere en la tierra a la cual vas para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerrezín y la maldición sobre el monte Ebal, las cuales están de la otra parte del Jordan, tras el camino del occidente donde nos encontramos desparcidos hoy en este día, en estas filosofías diabólicas diabólicas del occidente, entonces continuando dice, a ver perdimos nuestro lugar, vamos a otra parte del Jordan, tras el camino del occidente en la tierra del Canaano, Cananeo, que habita en la campiña delante de Gilgal junto a los llanos de Morré, entonces una cosa que podemos agregar a esto que igual está muy incluido en la mitología egipcia, es que en egipcio el occidente se reconoce como el morir porque hacia el occidente desciende el sol, entonces en esta escritura están hablando del otro lado del Hebro, del Eper, del otro lado es lo que significa aquellos que han cruzado el Jordan, que se encuentran en donde baja el sol, donde muere el sol, donde lo reconocen como el escurecer, y entonces esto, fíjense que los mayas no estaban perdidos como algunos piensan, ellos reconocían el hecho de que estábamos completamente perdidos en esta oscuridad, en el occidente, donde desciende el sol, en la oscuridad, donde se hace noche entonces, es la correcta, el correcto contexto de aquí, del otro lado del Jordan, los hebreos los que han cruzado, los que han pasado a este lado, entonces, continuando dice, porque vosotros pasáis el Jordan, para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la poseerais y habitarais en ella, cuidarais pues de poner por obra todos los estatutos y derechos que yo presento hoy delante de vosotros, entonces, no solamente es limitado a lo físico, o sea, empezó con el Nilo, del oriente, del Nilo al occidente, donde se encuentran las tribus africanas, que si existían en estos tiempos salvajes, y no solamente eso, expande, entonces, cruzando el océano Etiopí, que no hasta hace tal vez 80, 70, 100 años, lo cambiaron de nombre al océano Atlántico, tal vez no querían que algunos empezaran a sospechar que si Etiopía está hasta la esquina al oriente de África, más profunda, en el cuerno de África, entonces, porque el mar hacia el occidente, hacia lo más, hacia la tierra, que está hasta el más fondo del occidente, porque se llama el mar Etiopí, entonces, es muy obvio, porque Etiopía, en tiempos anteriores, se consideraba todo el continente de África, entonces, hemos cruzado ese mar, hoy en día, conocido como el Atlántico, y estamos en esta oscuridad, en esta, en esta, donde la serpiente se nos ha tragado, pero igual se está tragando su propia cola, porque aquí Rastafari declara las cosas que son, han sido y siempre serán la verdad, para ser una luz a las naciones, entonces, para aquellos que quieran escuchar, entonces, vamos a pausar ahí, pero, o sea, hay tantos dentro de esta, tienen que leerlo, aquellos que son fieles y verdaderos, si no conocen a su majestad imperial, pueden, tal vez, saber quién es, pero, no, hasta que no se los revele, hasta que no sea revelado, a través del Hijo, Cristo Jesús, realmente no saben quién es el amado Israel Selassie, y, para poder lograrlo, unos tienen que, o sea, tienen que leer estas porciones, y, con eso vamos a pausar, es que estamos como, ah, quisiéramos nomás adelantar y, ah, y, ah, y nomás presentar, ah, sobre toda la lectura, pero, eh, lo tendré, lo vamos a tener que hacer en, en, en secciones, como lo hemos hecho siempre, pero, eh, tal vez esta lectura contenga más partes que, que lo acostumbramos a hacer, entonces, con eso, shalom, um, selamat en este link, eh, damos gracias a todos, ah, quien continúan, ah, siguiendo con nosotros en, en, en este aprendizaje, gracias.